Marta Figueroa no se queda callada y le responde nuevamente a Erika Wenfield únicamente le pide disculpas a su hijo Nicolás pero que le estaría diciendo a la reina de TikTok te lo contamos hoy en Famous Close Up amigos si en Famous Close Up viviéramos una situación parecida a la que vivió Erika Wenfield, Marta Figueroa y Pepillo Origel evidentemente nosotros hubiésemos solucionado eso en el instante pero como a este trío de figuras públicas les hace falta de qué hablar les hace falta pues dar a conocer sus personalidades y sus programas tienen que alargar muchísimo más este tema el día lunes vimos que Erika Wenfield y Pepillo Origel se reconciliaron públicamente aparentemente habían pasado la página pero en este programa también a Erika se le fue la mano llamando Bucona a Marta Figueroa luego de que le preguntaran por ella y le dijeran pues que quizás Marta no tuvo la culpa en ese momento Erika dijo yo conozco a la Martita y sé qué clase de persona es cosa que evidentemente enfureció a Marta Figueroa y ella no se pudo quedar callada ella tuvo que salir al público decir que Erika Wenfield era una loca y que ya se alteraba de nada que ella simplemente había hecho un comentario acerca del contenido que Erika Wenfield estaría subiendo y que únicamente pues dijo que su hijo Nicolás era la persona a quien le producía estos videos los cuales tildó de ridículos pero que en ningún momento ella hizo un comentario despectivo así que no le debía ninguna disculpas a Erika Wenfield en caso de que ella debía alguna disculpa pues era nada más y nada menos que al pequeño Nicolás de 15 años con el cual quizás sí se metió pero que en ningún momento lo insultó y era algo que ella quería dejar bien claro públicamente porque no se merecía para nada lo que está pasando en este momento y es que luego de que Erika salió a dar esas declaraciones en el programa de Fernanda Familiar pues toda la comunidad de Erika agarró y se fue directamente a las redes sociales de Marta Figueroa y Pepillo Origel a atacarlos cosa que también pudimos ver durante el fin de semana cuando Pepillo Origel salió bien pero bien asustado en sus redes sociales diciendo que los fans de Erika querían quitarle la vida a él y a sus perritos que él no se lo perdonaría y que él si había hablado mal de su hijo pues que eso lo demostrara con pruebas porque no las iba a encontrar cosa pues que se expuso también en el programa de hoy donde Pepillo Origel le pidió disculpas directamente a Erika con un tierno ramo de rosas y también quiso ofrecerle un abrazo sin embargo este no se pudo dar porque ya saben que ahorita tenemos que respetar el distanciamiento social pero aparentemente después de que Marta Figueroa estuviera llamando loca nuevamente a Erika Buenfil es obvio que Erika Buenfil no se va a quedar callada tendríamos que esperar con que va a salir nuevamente será que Erika Buenfil quisiera unas disculpas públicas por parte de Marta Figueroa cosa que sabemos que Marta Figueroa no está dispuesta a realizar por motivos y razones obvias a nadie le gusta que la llamen bocona en público pero si uno no se cuida con los comentarios que hace en televisión abierta es evidente que te vas a ganar un problema como el que están teniendo en este preciso instante y también hay comentarios de Marta Figueroa donde dice pues que Erika es la misma persona que ha hablado en múltiples ocasiones de la relación que tiene con el expresidente de México Cedillo Junior y que si es la misma Erika la que ha dicho públicamente pues que este sería el hijo de este señor de la política pues no tendría ningún problema en ella también tocar públicamente pues el tema del pequeño Cedillo sin embargo ella no sabía que ese no era su apellido y pues no tiene culpa de tocarlo abiertamente así que amigos hasta aquí llegamos el día de hoy me encantaría saber qué opinas acá abajo en los comentarios ¡Adiós!